Santiago tiene pena, y sus vírgenes lloran. Una pena seca como San Bernardo en sus calles, seca como Pañalolén en sus plazas, seca como los adoquines de una plaza de armas llenas de evangélicos y bingos hueones cuidados por pacos. Santiago tiene pena, y sus vírgenes añoran un pasado pilino, añoran niños de mejillas partidas y narices con moco con tierra. Santiago tiene pena, sus vírgenes lloran, nuestros cristos tienen un corazón de charqui, porque esta pena se colma a pocho, porque esta pena asustó las lluvias, porque los árboles secos son sal. Santiago tiene pena, y los santaquinos ya no lloran, caminan encolvados, despechados, con el primer botón de la camisa bien abrochado, sin tetas ni corazón. Santiago tiene pena fría, y este frío se llevó a los demonios, y ellos se llevaron los carnavales, y en sus caravanas se llevaron las cantinas, y los vinos que calientan esta pena. Les pido que me lleven con ellos, quiero conocer América, pero me dejan atrás, saben que yo seco con mi frío. Quiero correr, pero camino, mis huesos están fríos y me duelen. Llego a mi casa sediento, sediento me pongo a escribir. Mi lápiz se seca, y mis dedos se quiebran como nieve en la ladera. Santiago tiene pena, yo subo al cerro San Cristóbal, me arrodillo a los pies de la Virgen, y con ellos me congo yo.